En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, ahora nos toca hablar de un tema que hemos tratado varias veces, porque San Luis María será muy insistente en aclarar esta verdad. Vamos a recordar que hemos tratado de aquellos principios de los cuales van a derivar la verdad práctica sobre cómo o en qué consiste esta devoción. Los principios son, primero, que la devoción a la Virgen es de carácter necesario, no de carácter opcional. Ningún santo es canonizado si no fue devoto de la Virgen. No podría serlo, porque es necesario. Eso es lo que dice la Iglesia. Bueno, en segundo lugar, hemos dicho que el fin de nuestra consagración es Jesucristo. Hemos dicho después que somos esclavos de Jesucristo y que, por lo tanto, también de la Virgen, bajo la misma condición. En tercer lugar, hemos hablado del desorden interior. Y hemos dicho ayer que justamente recurrimos a la Virgen, que es la cuarta verdad, que ir a la Virgen nos facilita el encuentro con el médico, que nos va a curar de todo ese desorden interior. Y en la quinta verdad, es nuestra dificultad para perseverar, para conservar los bienes que Dios nos da. Bien, después de eso vamos a pasar entonces a considerar cómo es la devoción. Pero la luz a veces se ve mejor en la sombra, en la oscuridad. Por eso San Luis María primero va a hablar de cómo no es la devoción. De cómo no son verdaderos ciertos devotos de la Virgen. Vamos a dividirla en dos momentos, si bien vamos a ser más bien breves quizás, porque, como digo, lo ha repetido muchas veces a lo largo del tratado y nosotros ya lo hemos dicho. Primero son los devotos críticos y devotos escrupulosos. Son estas dos categorías que nos toca ver hoy. San Luis María va a decir, los devotos críticos van a ser aquellos que son de una cierta fineza teológica, es decir, van a tener un cierto nivel intelectual y doctrinal y amparados en ese aparente saber las cosas de la fe, van a argumentar que no se puede exagerar tanto con una devoción total. No se puede exigir una devoción total a la Virgen. Yo esto lo he visto, lamentablemente, en muchísimas personas. Muchísimas personas que quizás tengan fe, pero que con sutileza pretenden impedir excesos en esta devoción. San Luis María va a decir, ellos no quieren impedir ningún exceso. Va a ser realmente lapidario con ellos. Ellos no quieren impedir ningún exceso, sino que quieren impedir la verdadera devoción. Hay que tenerles miedo a los devotos críticos. Aquellos que con ciertas disquisiciones van a decir que la devoción a la Virgen puede ser exagerada. Vamos a decir una cosa, anticipar una cosa ahora, si bien la trataremos cuando veamos las próximas categorías de los falsos devotos. La devoción a la Virgen no puede ser exagerada. Puede ser deformada, es verdad. Puede ser llevada a ámbitos que no le corresponden. Es decir, se puede exagerar ciertos ámbitos de la devoción, como es las prácticas exteriores. Pero no puede ser en sí misma exagerada si es una devoción de amor. No se ama nunca suficientemente a la Virgen. Nunca se la estima suficientemente. Vamos a estar siempre en deuda. Entonces, no se puede hablar de una exageración. Si nosotros hablamos de marianizar la vida, eso es lo coherente con lo que la Virgen es. Y si no marianizamos cada obra nuestra, no somos coherentes con lo que la Virgen es y con lo que Dios quiso que la Virgen sea para nosotros. Por eso no se puede exagerar en esta devoción. Y por eso los devotos críticos van a ser parecidos también a los devotos escrupulosos, si bien el devoto escrupuloso puede ser más corregible. Por ejemplo, un ejemplo de devoto escrupuloso es San Juan Pablo II. Cuando él encuentra el tratado y él da su testimonio, él dice que en esa época él tenía esos escrúpulos de que la devoción a la Virgen obstaculice el camino hacia Jesús. Pero leyendo el tratado de la verdadera adopción, esos escrúpulos fueron superados. Él allí comprendió bien la necesidad del hijo y la madre juntos. Entonces los devotos escrupulosos pueden serlo hasta en buena fe. Yo creo que era en buena fe, aunque no sé si superó los escrúpulos. Aquel sacerdote al cual una vez le pedimos realizar una procesión mariana, estábamos haciendo un encampamento y fuimos al párroco a pedirle que nos permita, con un grupo de personas que se nos había reunido, y nos prohibió completamente. Él decía que no realizaba prácticas marianas en su parroquia porque él era cristo-céntrico. Y bueno, no comprendió, por supuesto, cuando le respondí que justamente yo también era cristo-céntrico y que por ser cristo-céntrico le pedía hacer una procesión a la Virgen. Porque queremos llegar al centro que es Jesucristo. Pero bueno, no creo que lo haya podido entender. Pero lamentablemente no es cristo-céntrico quien no tiene a la Virgen por medio necesario. Porque no puede llegar al centro. No puede llegar a Jesucristo como debería. Entonces los devotos críticos, devotos escrúpulosos, hay que evitarlos. Y hay que saber no dejarse engañar. Porque pueden ser personas, sobre todo los devotos críticos, personas de un cierto nivel intelectual, de una cierta formación teológica, pero si ellos van a intentar alejarnos del amor y la estima a la Virgen, amor que se traduce en donación de nosotros mismos, si alguien va a decir, usando argumentos teológicos, que la devoción a la Virgen no puede haber un carácter totalizante, esa persona hay que dudar mucho de su teología. Porque la devoción a la Virgen es así. Es una entrega total. Tiene ese carácter totalizante. De manera tal que nos marianizamos en nuestro ser y en nuestro obrar. Y marianizándonos de esa manera, somos propiedad total de Jesucristo y de Dios. Por eso vamos a seguir la próxima catequesis hablando de las otras posibles falsas devociones. Un abrazo grande a todos y sigamos adelante en nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.